utilizando al partido revolucionario dominicano, tenía como intención el jueves y la va a implementar en las próximas horas comenzando el martes cuando hay sesión en el congreso, lo que ellos han definido la habilitación 2024. ¿En qué consiste el plan? Uno, cambiar el concepto de reelección que existía por una habilitación, me explico, que si la intención era presentar a Adilo Medina de candidato en el 20, eso fue postergado para el 24, en el sentido de que habrán de modificar la constitución y él no se presente en el 20. En ese mismo orden, a las personas que tienen prevista para esta semana introducir eso, son 14, dos senadores, el de San Pedro de Macorís y el de OCOA, que iban a pasar el jueves oficialmente al PRD, pero lo van a hacer esta semana. Y desde sus respectivas plataformas en el congreso, fundamentalmente en el de San Pedro de Macorís, lo quieren colocar para que introduzca el tema de la habilitación. Él, junto a 12 diputados de la oposición, que ya dieron sus firmas para la habilitación 2024. ¿Cuál es el interés? Que esa habilitación también consiste en unificar las elecciones del próximo mayo, para que las municipales, congresuales y presidenciales se hagan. En ese mismo orden, los diputados y los senadores que den el salto, el PLD les va a reservar sus respectivas plazas. Me explico, si yo soy diputado de una demarcación X y doy el salto para la habilitación, automáticamente me reservan. Y el caramelito envenenado, y ya le han tocado la puerta a los líderes fundamentales de la oposición, que sin ser indiscretos, ya nos lo dijeron. Que una delegación oficial, repito, delegación oficial, tiene la intención de entregarle, a partir del 16 de agosto, la presidencia de la Cámara de Diputados al Partido Revolucionario Moderno. Bueno, repito y subrayo, ya no los informaron, nos dieron el nombre, el emisario y el planteamiento. Pero todo esto tiene de utilidad el siguiente acto de compensación, que como la plataforma que se habrá de utilizar es la del PRD, el gobierno le garantiza a Miguel Vargas, que la próxima audiencia en el Tribunal Superior Electoral, como compensación al uso del PRD, le van a entregar el partido.